Mi madre se está poniendo vieja Y a mi padre se levantó Pensado en trabajar Mi hermano y yo nos peleamos Y pues nos queríamos hablar Y pues nos queremos más Y es que tú Oh, 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 oh Sabes que tú En mí Y quisiera ser más feliz Y es que tú Oh, 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 oh Sabes que tú Oh, 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 oh Y quisiera ser más feliz Oh, 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 oh Oh, 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 oh